Nosotros no somos ni correístas ni morenistas, somos un movimiento progresista que sobre todo busca la reivindicación de derechos de nuestros jóvenes, de nuestros trabajadores, de nuestros comerciantes autónomos, de nuestra niñez, de la juventud. Son esas las causas que nos mueven y han permitido que militemos por muchos años dentro de la 35. En los últimos cuatro años el bloque de Alianza País fue un bloque mayoritario en la Asamblea Nacional que se fue desgranando por todas las acciones que hemos tenido. Pero también dentro de ese bloque mayoritario hemos tenido en Alianza País una gran cantidad de asambleístas corruptos. Daniel Mendoza estaba en la 35 y vea dónde está. Esas son las cargas, Jorge, con las que la 35 en este momento ha tenido que cargar, que son tan pesadas, tan duras, porque justamente un puñado de compañeros han estado cuestionados hace tiempos, hace algún momento. Ahora mismo tenemos también una nueva coyuntura de compañeros que han estado cuestionados, que han salido ya de nuestro movimiento, que no representan las causas del movimiento. Y ahí nosotros siempre con frontalidad estaremos luchando contra la corrupción, venga de donde venga. Sea un compañero, sea un militante de nuestro movimiento, tiene que caerle, como a cualquier ciudadano, todo el peso de la ley, porque nosotros no vamos a solapar la corrupción. Nosotros queremos decirle a la ciudadanía de manera frontal que aquí en el movimiento La 35 hay un equipo de trabajo renovado, transparente, con una trayectoria y una experiencia que refleja nuestra honestidad.